El jueves, la Casa Blanca monitoreaba potenciales amenazas terroristas en Afganistán, al tiempo que seguía en curso la operación de evacuación masiva. Afuera del aeropuerto de Kabul persistía el caos, mientras miles intentan huir del dominio talibán. El Pentágono reconoció el peligro inminente bajo el que operan más de 5.200 soldados en el terreno, así como miles que intentan escapar, pero aseguraron que están listos para responder si es necesario. Continuamente realizamos evaluaciones en profundidad para proteger la seguridad de los estadounidenses. Usaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para lograr este objetivo. Unas 7.000 personas habían sido evacuadas hasta la tarde de este jueves, según la Casa Blanca. El propio Departamento de Estado denunció que fuerzas del talibán estaban bloqueando el canal humanitario hacia el aeropuerto, rompiendo la garantía que habían ofrecido. En una alerta de viaje, el Departamento de Estado indicó que el gobierno de Estados Unidos no puede garantizar un pasaje seguro al aeropuerto. La administración Biden sigue siendo blanco de críticas por haber precipitado la retirada de sus tropas. Y desde varios sectores, entre ellos el liderazgo republicano, responsabilizan a la Casa Blanca por las consecuencias humanitarias. Ahora dejamos a 10.000 o 15.000 ciudadanos estadounidenses detrás de las líneas enemigas sin ningún plan para llevarlos al aeropuerto. El 31 de agosto es la fecha acordada para retirar las tropas estadounidenses. Aunque el presidente Biden aseguró durante una entrevista con la cadena de noticias ABC que se mantendrán hasta que todos los elegibles para ser evacuados estén fuera de Afganistán. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.